¿Eres madre soltera? Yo soy madre soltera, tengo tres hijos, uno está en el colegio. ¿Usted está buscando un sitio donde puedas tener un terrenito para poder vivir? A veces uno trabaja en el campo y no alcanza para pagar una mensualidad como debe ser, ¿no? Yo tengo mi hermana que también tiene su bebida. Todos vivimos alquilados. Yo creo que hay personas que tienen clases y deben reubicar a gente que realmente necesita, ¿no? Este terreno es grande, ¿no? Sí, deben reubicar a personas que realmente no tienen y que necesitamos realmente. Si es un techo donde pasan, que sea chiquito, pero bueno, no pedimos grandes, sino que sea chiquito. ¿Este lugar cómo se llama? ¿Cómo es? No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Es como Casetina Ramos. Es como Casetina Ramos, es el rey de la mujer. Es por aquí lado ahí en Asunción, ¿no? ¿No tienes dónde vivir y has tenido la posibilidad de tener acá este pequeño terreno? Sí, sí. ¿Qué le piensan las... No tengo casa, nada, pero mi hijo, lo he hecho, agarrando la vida. ¿Cómo se enteró de que están aquí posesionándose en este lugar? Sí, sí. ¿Qué tal los están? No tiene casa, por eso estamos. No tiene casa usted, señora. ¿Cuántos años tiene usted, señora? Creó... 73. ¿70? 73. 73, señora. ¿De dónde viene usted, señora? De una fundada de Josefina Ramos. ¿Cómo se enteró de que vienen posesionando acá en estos terrenos? No se da la noche, señora. y nos indicaron de que al parecer estos terrenos tienen dueño no, no, porque hace tiempo estamos todo este terreno y veo que está lleno de basural, a veces vienen mal bebidas todos, nosotros queremos una casa nosotros no tenemos casa no tienen casa ustedes los que están aquí en el caso de usted, ¿cuántos hijos tiene? yo tengo cuatro hijos yo tengo cuatro hijos, aparte que yo soy enferma necesito una casa donde dejarme ¿la han venido ustedes a desalojar en horas de la noche? hasta ahorita no ha visto ningún tipo de problema no efectivos de la policía nacional que se encuentran aquí en este sector esta gran cantidad de terrenos que pueden observar que vienen siendo posesionados por algunos de los pobladores del distrito imperial y otros sectores que ya prácticamente tienen tienen dueño parte de estos predios como en este caso el nombre de Víctor responde este terreno ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!